En este país, mi país, tu país Mi país es lo que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y con un gran En este país, mi país, tu país Mi país es lo que un sueño, es toda una realidad En este país, mi país es lo que un sueño, es toda una realidad En este país, mi país es lo que un sueño, es toda una realidad Y en mis penas, me tira como un lamento La valgura que me ha dejado tu amor Cari, cari, te espero en la lejanía Donde se oye el grito del cabestero Y las cartas que llevan las cartas mías Se han quedado dormidas en el estero Cari, cari, como quieres que te diga Que te diga que yo la voy a olvidar Y la quiero muy yo con el alma mía Que yo nunca puedo dejarla de amar La valgura que me escucha como la infuera Y el grito del cabestero, es toda una realidad Y el grito del cabestero, es toda una realidad En este país, en este país En este país Llevo tu luz y tu alob en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No hay vivir bueno, no hay vivir por pie Soy como el viento en la nieve Siento el caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y montaña Y el amor de tu estela Y el rumbo del diablo en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón La ruña escuela Con la piel costada como una flor De Venezuela De Venezuela Pero porque quiero la invencidad Y del río, la florena Y de aquí los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y de aquí los hijos que sue muy tardan Que su подход El anormal Y de aquí los hijos que no debe ser Gracias.